No me reproches que no sepa darte amor Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir Si alguna vez fui mala, lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia Te maldigo a ti, maldigo lo que amo